Ay, que al rey Dios, pa' olvidar esa mujer, ay, que al rey Dios, pa' olvidar este martirio, ay, que al rey Dios, pa' olvidar este martirio, ay, que al rey Dios, pa' olvidar este martirio, ay, que al rey Ay, todo haré, menos llorar, porque no sé, si me voy para otra tierra, ay, tú te burlas, si me quedo en esta tierra, hasta es vergüenza, le pido a Dios, que me dé mucha paciencia, ay, todo haré, si todo haré, hasta llorar, aprender. Paloma errante, presta tus alas, para volar al jardín aquel, miro sus flores, tan deliciosas, para chuparle su dulce piel. En este mundo, ya no hay quien sobre, ni ha de faltar quien me pueda querer, a la de buenas, que yo soy hombre, no desdichado por una mujer. Perdí mi gracia, perdí mi honra, perdí mi amor y todo perdí, perdí a mis padres, tan cariñosos, nomás por venirte a amar a ti. Yo vivo triste, por mi Lupita, porque ando ausente de todo su querer, si ella me amara, yo si supiera, me quitaría de tanto padecer. Yo me despido de mi Lupita, porque mañana me voy de aquí, ay, si algún día de mi recuerda, más nunca digas que quedó por mí. Paloma errante, presta tus alas, para volar al jardín aquel, miro sus flores, tan deliciosas, para chuparle su dulce piel. Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba. A las once de la noche estaba Lucio cenando, llegaron unos amigos, para invitarlo a un fandango. Su madre se lo decía, cuídate de una traición, no vayas, hijo de mi alma. No llores, madre querida, que me atormenta tu llanto, pues voy a ver a la joven. Cuando llegaron al baile, cuando llegaron al baile, todos andaban bailando, también estaba la ingrata. Le invitaron una copa, la cual no quiso aceptar, se hicieron nadie de palabras, se salieron a pelear. La espuñalada le dieron de la espalda al corazón, como le dijo su madre. No mataron a Lucio Vázquez, por una joven que amaba. No mataron a Lucio Vázquez, por una joven que amaba. No mataron a Lucio Vázquez, por una joven que amaba. mis padres me dieron llegué a crecer y ser hombre borracho y enamorado empecé a dar malos pasos y a mi vida a darle vuelo la luz del día a mi me daba cuando en mis gustos yo andaba mi madre se desvelaba rogando que regresara siendo mal agradecido ni fuerza de ella me hacía por andar en mi paseada hasta que me amanecía mis amigos me contaban que yo era muy afamado mentiras lo que decían es que eran interesados otros me daban consejos que fuera a ver a mi madre está muy grave en la cama ya le van a traer el padre yo sé bien que es un castigo que Dios me lo habrá mandado de que ellos sufren la vida por no haberme ello enmendado vino el destino tan negro y a mi madre se llevó que Dios le haya perdonado su alma que recogió mi madre se llevó que Dios me lo habrá mandado y me lo habrá mandado y me lo habrá mandado yo sé bien que Dios me lo habrá mandado imposible se me hace olvidarte aunque vivas ausente de mi aunque el tiempo transcurra incesante más y más yo me acuerdo de ti y después que el sepulcro me cubra todavía desde ahí te amaré porque dentro de mi alma tú has divino con amor, con ternura y con fe y después que el sepulcro me cubra todavía desde ahí te amaré todavía desde ahí te amaré todavía desde ahí te amaré porque dentro de mi alma tú has vivido con amor, con ternura y con fe yo ya no quiero que me andes molestando y ni tampoco que me vengas a llorar ya te lo he dicho que soy feliz con otra tú búscate otro que al fin todo es igual cuando te quise despreciaste mi cariño cuando te amaba te burlabas de mi amor pero los tiempos de ayer ya se acabaron ya ni siquiera me acuerdo de tu amor de qué te sirve seguir buscando este cariño que ya no es para ti es preferible que busques otro porque conmigo ya no se va a poder si acaso piensas que todavía te quiero con ilusiones te vas a mantener yo te aconsejo que sigas tu camino vive tu vida y olvida mi querer no pierdas tiempo buscando mi cariño ni sacrifiques tu vida por mi amor la vida es corta y tenemos que vivirla aunque tengamos que sufrir una traición de qué te sirve seguir buscando este cariño que ya no es para ti es preferible que busques otro porque conmigo ya no se va a poder de qué te sirve seguir buscando este cariño que ya no es para ti es preferible que busques otro porque conmigo ya no se va a poder te sirve seguir buscando este cariño que ya no es para ti yo te digo que una gente es tan rica y de que duro Una paloma blanca hace mucho tiempo se encuentra herida Quiere subir al cielo, volar no puede llorar y suspirar Se para en la montaña, descansa un poco, luego venirá Con su piquito de oro quiere decirme que anda a perderá Ven que quiero curarte paloma blanca, paloma mía Sé que dentro de tu alma hay una queja que te envenena Si quieres arrancar la vena a mis brazos dime tu pena Yo quiero ser tu dueño para librarte de esa condena Ábreme ya tus alas paloma blanca, paloma buena Quiero que estés conmigo, que seas por siempre mi compañera Una paloma blanca hace mucho tiempo se encuentra herida Quiere subir al cielo, volar no puede llorar y suspirar Se para en la montaña, descansa un poco, luego me mira Con su piquito de oro quiere decirme que anda perdida Ven que quiero curarte paloma blanca, paloma mía Ay, ay, ay Ay, 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 ay Me voy pa'l norte pa' olvidarte Porque no quiero volverte a ver Es imposible seguir fingiendo Que nos queremos si no es así Me voy muy lejos ya no me busques Porque ahora mismo salgo de aquí Como recuerdo de despedida Me voy muy lejos ya no me voy a好, ay, ay Te dedico esta canción Te quise mucho pa' que lo niego Pero es inútil seguir así Tú desconfiaste de mi cariño, yo desconfiaba también de ti Llevo grabado en mi pensamiento la noche aquella en que te conocí También me llevo el recuerdo tuyo que nunca, nunca olvidaré Voy a cantar estos versos con mi sombrero en la mano Fue el día quince del presente la carrera de caballo Con mucho gusto y contento, con mucho gusto y placer Voy a cantar el corrido del caballo canciller Era un caballo retinto, alzador de las enancas, de señas particulares Tenía las dos patas blancas De la capital vinieron, también de Guadalajara Entre el caballo y salió con la mantilla marcada Llevo el dueño del contrario, un caballo colorado Dando el dinero a trasmano, que no corrieron otro charro Dos dones a cuatro reales y pesos a veinticinco Todo el que vaya a la contra de ese caballo retinto Caballos a la carrera, los corredores vendidos Los que apostaban dinero y estaban descoloridos Año de 1900 a 1903 En ese llano del cuatro ha ganado el canciller Me voy para Totonilco, Arandas y San Miguel Aquí les dejo el corrido del caballo canciller Donde te haya salicia del alma, ya no puedo tu ausencia aguantar Ten clemencia del que tanto te ama, vuelve pronto mi vida a alegrar El retrato que tú me dejaste Yo lo miro y lo vuelvo a mirar Ay Alicia querida del alma, por más tiempo no puedo aguantar Yo despierto soñando me paso, en las horas felices de ayer Cuando yo te estrechaba en mis brazos, adorada querida mujer Ya no me hagas sufrir, te lo pido Te engaña mi amor de una vez Sé sincera y dime con franqueza Si no puedes volverme a querer Yo no quiero causarte molestias Ni obligarte que vuelvas a mí Tú eres dueña de tus procederes Haz de mí lo que quieras hacer Ay Alicia querida de mi alma, nunca, nunca yo podré olvidar Las promesas tan llenas de dicha De un momento me hiciste soñar 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 Eres tú, el amor de mi vida La ilusión escondida Que se arrulle en mi ser Gran amor me llenó de emberezo Con lo dulce de un beso Con sabor de mujer Eres de todas mis cosas La consentida Eres de todas las rosas Tu hija preferida Gran amor me llenó de emberezo Con lo dulce de un beso Con sabor de mujer Eres de todas mis cosas La consentida Eres de todas las rosas Gran preferida Gran amor me llenó de emberezo Con lo dulce de un beso Con sabor de mujer Me llenó de emberezo Con lo dulce de un beso 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 Al cielo yo le dejo Todita mi venganza Con lo dulce de un beso Con lo dulce de un beso Con lo dulce de mi Pero tú pagarás Toditita sus infamias Al cielo yo le dejo Todita mi venganza En veces he pensado Quitarte la existencia ¿Para qué voy a perderme Por una vil perversa? ¡Para qué voy a perderme! Para arrancarme esta espina Que la traigo bien clavada Vamos ahogando las penas Entre copa, copa y copa Vamos diciendo salud Pa' que nos traigan las otras De borracheras De amores Con botanas de cariño Las crudas son las traiciones Que se curan con olvido Por eso de ellas me hablan Me traen hasta los caireles Vamos diciendo salud A olvidar a las infieles De borracheras De borracheras De amores Con botanas de cariño Las crudas son las traiciones Que se curan con olvido Por eso de ellas me hablan Me traen hasta los caireles Vamos diciendo salud A olvidar a las infieles Esta pena que yo traigo Dentro de mi corazón Con un trago de tequila Se me calma este dolor Porque vivir ya no puedo Por más tiempo esta pasión Que me mata y me tortura La vida y el corazón Yo la quiero mucho, mucho Ella se burla de mí No más me trae dando vueltas Y no me dice que sí Yo la quiero mucho, mucho Ella se burla de mí No más me trae dando vueltas Y no me dice que sí No seas mala, Josefina Y ya deja de pensar Que si me das tu cariño Pronto te llevo al altar Yo te juro, Josefina Y pronto lo haces saber Que si no me corresponde No me volverás a ver Yo la quiero mucho, mucho Ella se burla de mí No más me trae dando vueltas Y no me dice que sí Yo la quiero mucho, mucho Andaba Jesús cadenas Paseándose en un fandango Diciéndole a sus amigos Esa güera yo la mando Les decía Jesús cadenas Esa güera yo la mando Les daré satisfacción No se anden equivocando Toma tus prendas Toma tus prendas, Chabela Las que me diste en saguayo Con las trenzas de Chabela Gobierno yo mi caballo Decía su pomade, Andonia Chabela no andes bailando Que ahí anda Jesús cadenas Que no más te ando Que no más te ando Y le contestó Chabela Soltando una carcajada No tenga miedo No tenga miedo comadre Yo conozco mi guayada Pero ese Jesús cadenas Como el hombre de sus brazos Que echó mano a su pistola Para darle de balazos Decía su pomade, Antonia Compadre pase para adentro Pa' tomarse una cerveza Que se le borró ese intento No quiso corresponder Por ninguna distinción Cuatro balazos le dio Del lado del con Salió su pomade adentro Con las lágrimas rodando Que tienes güera, Chabela ¿Por qué te vienes quejando? Ahí le contestó Chabela Solo Dios sabe hasta cuándo Esto me habrá sucedido Por andarlos mancornando Ya con esta me despido Por la flor de la ciruela Y aquí se acaba el corrido De cadenas y Chabela Caramba, yo soy su rey Mi caballo es el segundo Ahora hacia cena mi ley O los aparto del mundo Yo no sé ni a dónde iré Ni cuál será mi destino Me andan buscando la ley Por toditos los caminos Yo soy Ignacio Bernal Que me piden vivo muerto Que me piden vivo muerto Me andan queriendo asustar Con el petate del muerto Si el día se me ha de llegar Así será mi destino Y nunca Ignacio Bernal Necesito de padrino Cuando a la plaza llegó Se amotinaba la gente Gritando Gritando viva Bernal Vivan los hombres valientes Alguien le corrió a avisar Bernal ahí viene la tropa Aquí los voy a esperar A ver ya cómo nos toca Cuando el gobierno llegó Se le fueron como rayos Matando a Ignacio Bernal Y también a su caballo Tú fuiste la más ingrata Entre todos mis quereres Y mira que otras mujeres Me dieron bastante lata Unas pedían mucha plata Y otras pedían más placeres Mas tú entre mis mujeres Has sido la más ingrata Ay cómo me diste lata Ay cómo me diste lata Ay cómo me diste lata Cómo gastabas mi plata Y cómo te fuiste ingrata En busca de otros quereres Tú fuiste la más ingrata Tú fuiste la más ingrata Y aunque dices que me quieres Ya no quiero tus quereres No me sigas dando latas Ya me dejaste sin plata Y mataste mis quereres Y mataste mis quereres Por eso te digo que eres De todas las más ingrata Ay cómo me diste lata Ay cómo me diste lata Ay cómo pedías placeres Cómo gastabas mi plata Y cómo te fuiste ingrata En busca de otros quereres Oye trigueña del alma Vengo a que me hagas favor De tener tratos conmigo Que ando rendido de amor De tu jardín yo quisiera Una dalia y una flor Para guardarlas en mi alma Como un recuerdo de amor Ya por allá andan contando Que esa flor no es para mí Vale más morir amando Que yo me olvide de ti Mal hay a quien dijo miedo Si para morir nací Tan luego como las cortes Te fijas en el color Así te fijas en mi alma Cuando sea tuyo mi amor Quisiera ser invisible Para estar junto de ti Para saber si me quieres Como yo te quiero a ti Ya por allá andan contando Que esa flor no es para mí Que esa flor no es para mí Vale más morir amando Que yo me olvide de ti Mal hay a quien dijo miedo Si para morir nací Que yo me olvide de ti Y por allá andan contando Que yo me olvide de ti Y por allá andan contando Para llorar por ti me falta llanto, tú eres para mí el peor tormento. No sé qué hacer sin ti, hoy que estás lejos, yo solo pido adiós por tu regreso. ¿Por qué te alejaste de mi vida? ¿Por qué me dejaste sin razón? Yo me sentí morir por tu partida, regresa, tende mi alma con pasión. La flor de mi pasión se está secando, se muere de dolor y de tristeza, le falta tu calor y tu ternura. Ayúdala a vivir con tu presencia. ¿Por qué te alejaste de mi vida? ¿Por qué me dejaste sin razón? Yo me sentí morir por tu partida, regresa, tende mi alma con pasión. Por los caminos del norte hay un ranchero afamado, decidido y cancionero. Honrado de injusticiero, defensor del oprimido y temor del bambolero. Su pistola compañera lo acompaña donde quiera, donde quiera que hay por lo que. Y no hay hembra que no sienta que el corazón le revienta, se oye de su jugo el tronel. Ahí viene Martín Corona, bajando por la ladera, en sus hombros bien terciadas, su guitarra cancionera. De los pobreces con suelo, azote de los tiranos, por el norte es el ranchero más querido y respetado. En las noches perfumadas se abren todas las ventanas pa' escuchar la serenata. Del ranchero que se aleja y en cada corazón deja un amor y una esperanza. No hay amor que lo entretenga si por ahí queda una ofensa que se encuentre sin castigo. Si al traidor no le da tregua hasta su vida toda entera, por defender al amigo. Dica, hay un cofín con suelo, ¡ay! Alba Ahí viene Martín Corona, bajando por la ladera, en sus hombros bien terciadas, su guitarra cancionera. De los pobres es consuelo, azote de los tiranos, por el norte es el ranchero más querido y respetado. Sucedió lo que nunca pensé, que después de querer con locura ya nada quedó. Ya me voy para nunca volver, buscaremos, olviden la ausencia sin vernos jamás. Que dolor es perder un amor y es horrible que llegue de golpe la desilusión. Y después lloraremos los dos, porque siempre así pasa cuando no hay remedio tener que llorar. Música Que dolor es perder un amor y es horrible que llegue de golpe la desilusión. Música Y después lloraremos los dos. Música Amelia, Amelia, por tu amor yo vivo triste, oh bella Amelia. Música Por piedad ven a mis brazos, ven a mis brazos. Música Mi querida Amelia, ven, que si estás apasionada, bella Amelia yo también. Música Tú eres la estrella, que alumbra hasta mi vida, calma, calma. Música Que si ha de llegar el día en que seas mía, y yo siempre tuyo. Música Si me quieres no me olvides, que si al fin vas a olvidarme, con morir conforme soy. Música Tú eres la estrella, que alumbras a mi vida, calma, 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 calma. Que si ha de llegar el día en que serás mía, y yo siempre tuyo. Si me quieren no me olviden, que si al fin vas a olvidarme, vos morí conforme estoy. Hay una sombra vaga que me asalta en este nuevo día de mi vida. No sé si es carcajada o es herida, pero a mi corazón tú le haces falta. Te conocí en la sombra de una noche que a mi dolor consulte en una esmalta. Perdóname mujer, no hagas reproches porque a mi corazón tú le haces falta. Te conocí en la sombra de una noche. Que a mi dolor consulte en una esmalta. Perdóname mujer, no hagas reproches porque a mi corazón tú le haces falta. Ya no te acuerdas ingrata que fui tu dueña, no has de negar. Hoy tú me cambias por otro, será tu gusto ni que alegar. Cuán falso fue tu cariño, cómo pudiste mujer fingir. Engañarme como un niño sin importarte de mi sufrir. Un día con otro, tarde o temprano, de mis caricias recordarás. Cuando besaba tus blancas manos y me decías bésame más. Aquellas noches felices, gratos recuerdos que llevaré. Que reclinada en mis brazos y apasionado yo te besé. Tú no quisiste darme la dicha, fue un imposible nuestro querer. Y yo le pido con fe a la Virgen que te arrepienta y te haga volver. Un día con otro, tarde o temprano, de mis caricias recordarás. Cuando besaba tus blancas manos y me decías bésame más. Música Música Hay en los campos donde las rosas son más bonitas, suelen mejor. Música Hay una rosa tan primorosa, que yo quisiera gozar su olor. En las mañanas cuando el rocío baña los campos, baña esa flor. Música Que sin mis celos me martirizo, porque me pueden robar su amor. Música Tengo enemigos por donde quiera, porque hasta el sol le da su calor. Música Todas las noches pueden decirle, que no soy digno de ser su amor. Música Sufro la pena de andar tan lejos y yo no sé cuando volveré. Música Este amor puro, grande y sincero, me dará fuerzas para volver. Música Ay rancherita de mi alma, no me vayas a olvidar. Música Piensa que si tú me olvidas, de pena me matarás. Música Música Cariñito de mi vida, te vas para no volver. Música Que será de mi cariño, que será sin tu querer. Música Yo te ruego que regreses, a consolar a mi amor. Música Vida mía, si tú no vuelves, pues morir sería mejor. Música Solo tú, cariñito, tú me hiciste vivir. Música Y sé que nadie en la vida, me ha podido hacer sufrir. Música Cariñito de mi vida, tú que sabes mi dolor. Música Si yo sé que tú me quieres, no atormentes más mi amor. Música Solo tú, cariñito, tú me hiciste vivir. Música Música Ya no llores mujer, ya no estés triste, porque vas a acabarte tú misma. Música Con tus penas más vas a consumirte, ya no llores, no acabes tu vida. Música Ya no llores, no derrames más llanto, que hasta en mí se encierra la tristeza. Música Vas rodando tu llanto por el suelo, ya no llores, piensa con la cabeza. Música Siempre, siempre te he visto rendida, has pasado tu vida llorando. Música Ya no llores mujer, ya no llores, porque en vida te estás acabando. Música Música En tu vida no has hecho otra cosa, nada más que llorando tus males. Música Pero voy a morirme mañana, tal vez nunca sabré tus pesares. Música Ya no llores mujer, ya no estés triste, porque vas a acabarte tú misma. Música Con tus penas más vas a consumirte, ya no llores, no acabes tu vida. Música Siempre, siempre te he visto rendida, has pasado tu vida llorando. Música Ya no llores mujer, ya no llores, porque en vida te estás acabando. Música 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 Mientras que uno, compran con el oro, Música 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 Yo siempre vivo en la infelicidad. No tengo más ni un corazón marchito y unos ojos cansados de llorar. Por venir, por el Señor escrito, yo siempre vivo en la infelicidad. Gracias por ver el video. 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 ¿No has pensado en mí? ¿En qué puedo morir con esta despedida? Dime qué te faltó porque me dejas hoy abandonado a mi suerte. Dime cuál fue mi error si siempre yo viví solo para quererte. Dime qué te faltó si tenías conmigo un amante y amigo y firmado un papel. Si en ningún momento ni en ningún momento ni en el pensamiento yo te he sido infiel. Y en esas madrugadas que me necesitabas nunca me negué. Dime, dime, dime qué te faltó si a mi lado tenías todo lo que querías y un mundo de amor. Si en todo momento de mi alma y mi cuerpo te he sido infiel. Si en todo momento de mi alma y mi cuerpo te di lo mejor. Dime, 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 dime. Dime, dime, dime. Dime qué te faltó si tenías conmigo un amante y amigo y firmado un papel. Si en ningún momento ni en el pensamiento yo te he sido infiel Y en esas madrugadas que me necesitabas nunca me negué Dime que te faltó, si a mi lado tenías todo lo que querías y un mundo de amor Si en todo momento de mi alma y mi cuerpo te di lo mejor Antes de despedirte haz el favor de decirme que te faltó ¡Suscríbete al canal!